Por más que soble el viento, yo sigo podando todas las rosas Sé que por ella no sientes mariposas Sabes que esta noche los dos haremos mil cosas Y yo quiero volver a verte mil cosas Y recordar lo rico que fue Y yo quiero volver a verte mil cosas